¡Feliz semana! Apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 41-33 para este lunes 31 de enero. Supervisa el sorteo. Delegadas del grupo empresarial, en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Y muy atentos. Ganadores Dorado, mañana su número es 8-8-6-3, 8-8-6-3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Toda la semana juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!